Soy lo que dejaron, las obras de lo que te robaron Un pueblo escondido en la cima, mi piel aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo, mano de obra para tu consumo Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva Las caras que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido Sostengo mi bandera, la espina del planeta es mi cordillera Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiera su patria no quiera su madre Una pared con aerosoles, el Diego contra Inglaterra metiendo dos goles América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina Nosotros somos la máquina banquera La máquina banquera Banquera Un tornillo de tornaquera Banquera Banquera Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores Tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores Música Vamos caminando, y tu hijo amor, no plantearía dos, el sol no puedes comprar mi vida, la tierra no se vende. Música 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 Música